¡Ay, padre de la gloria, señor! Y les digo de entrada que estoy súper enviciado con este juego, se llama Apex No sé si alguno de ustedes lo conoce, es un Battle Royale Pero estoy súper enviciado, de hecho este es el muñequito que yo siempre utilizo Ahí está mi usuario, por si alguno está en PC y quiere agregarme, pues adelante Señores, esta vaina es loca, o sea, es genial, es genial, o sea, yo estoy súper enamorado de este juego Pero vamos a echarnos una última partidita y de una, señor, nos vamos para la calle porque vamos a jartar mucho Ahí está el Lucho Móvil, señores, que vino por nosotros Vamos a entrar a ver Entonces, ¿cómo está la jugada? ¡Oa, qué oscuridad, cuadro! Dios dijo, hágase la luz Papi, ¿qué? Que estoy viendo de qué, ¿eh? Papi, ¿qué vamos a estar oscuros todo el tiempo? ¡Oa, a estos manes sí les gusta la oscuridad, cuadro! Pero bueno, es que estaban viendo muñequitos Señores, el día de hoy estoy con el viejo Kevin, el semidios, y por allá el viejo Lucho que me están acompañando Venimos a un restaurante que está ubicado exactamente en Plaza del Parque Que está por la zona norte de la ciudad de Barranquilla Se llama Humo más exactamente Y venimos a probar un sándwich ¡Brisket! Ellos también se especializan en otro tipo de platos y de alimentos Que obviamente, ahora que entremos, se los voy a ir desglosando poco a poco en la carta Porque saben que me gusta y me encanta darle a ustedes precios, valores y más o menos A mí este restaurante, les digo con sinceridad, antes ya lo conozco Y la comida es muy buena, es bastante top Pero en fin, no les voy a hacer más spoilers y vamos a entrar en materia Entonces, eso solamente quiere decir que ¡It's time to Harta! Y bueno, les cuento de entrada que el ambiente del lugar me encanta Esa es una de las cosas que más me enamora de aquí, de Humo La verdad es que el sitio es muy bonito, el concepto es bien cheverongo Y esa es la cosa que más me gusta Señores, pero vamos a meternos aquí con la carta Y en entrada, papi, voy a pedir un pulled pork mac and cheese Que para mí, señores, es de las cosas más deliciosas que he probado acá en Humo Cuesta $22,000 pesos, pero vean que lo vean Otras especialidades que tienen ellos acá son las costillas Son estas que están aquí, señores Costillas Humo Las hay de 320 gramos en $28,500 Y de 520 gramos en $44,000 pesos Obviamente, señores, estas están adobadas y ahumadas en cocción lenta de 10 a 12 horas La calidad de estas costillas son bastante, bastante top Vamos a pedir la de $320,000 porque $520,000 es demasiado Vamos a pedir una hamburguesa que es especialidad aquí de la casa Y también el sándwich brisket que ya les había hablado desde el inicio de este video Ya tengo la boca, he hecho un chorro Estoy seguro que va a ser una comelona bien, bien ácida Cuando lleguen esos dos últimos, les doy los valores Familia, aquí ya estoy en cocina Ya les invadí el espacio a esta gente Yo sé que me imagino que me están odiando Siempre que entro aquí, siempre estoy dando vueltas para ir para acá grabando Y les estoy estorbando Pero bueno, esa fue la vida que escogimos y nada que hacer Hey familia, miren lo que bajaron aquí Esto es un bacon, pero es la pieza completa Hey, que vaina tan brutal Nunca lo había visto de esta manera Así en un pieza entera como tal Lo hicieron atrás, está bien asadito Y miren que por acá ya es el bacon caramelizado Que acaba de ser de la brasa, de la plancha Y miren como queda ya, después de haber pasado por el fuego Queda bien bacano Acompañado de una salsa vinagrada y una mostaza mix Wow, se ve bien rico Bien familia, y aquí ya van a empezar señores a preparar el full pork mac and cheese Que fue lo que pedí de entrada Vamos a ver como queda al final esta belleza Bueno familia, entonces Ya vamos a darle viaje, pero antes les voy a decir que tiene Macarrones Tiene bondiola de cerdo desmenuzada Que ustedes vieron ya Tiene queso derretido y gratinado, papá Mira esta vaina O sea, que locura Vamos a hacer esto Ay, padre De la gloria, señor Dios mío, esto es como No sé Que cosa tan espectacular No, 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 ya, ya Tengo la boca de chuchorro Vamos a darle dientes enseguida Esto es un plato que si ustedes vienen aquí señores No pueden dejar de pedir Bueno, de hecho es una entrada Dios mío Como dijo Kevin Esto es estúpidamente delicioso La combinación del cebollín en la parte superior Con ese toquecito del barbecue que tiene la bondiola Junto con los macarrones y el queso fundido Es una cosa de otro mundo O sea, en serio Esto es demasiado, demasiado delicioso Bueno, gente Ahora vamos por las costillas La hamburguesa Y el sándwich brisket Ya me lo estoy visualizando Sí I'ma shoot you right down Boom, 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 boom Ow, 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 ow Boom, 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 boom I'ma shoot you right down Boom, 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 boom Ow, 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 ow ¡Suscríbete! 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 con esta hamburguesita que es tipo clásica guau y me gusta porque bastante robusta pero bueno no vamos a hablar mucho vamos a darle diente ya cuando les cuento que tiene muy buena pinta bueno tengo que decirles algo es la tocineta más deliciosa que he probado en una hamburguesa hasta el momento y es por una sencilla razón señores y es que esta tocineta la cortan directamente desde el planchón de tocino que ustedes vieron al inicio o en una toma del vídeo que les hice por ahí entonces obviamente mucho más gruesa está mejor deshidratada y tiene mejor sazón la verdad muy muy bueno aunque yo personalmente a la hamburguesa como tal le colocaría un poco más de salsa pues para que se sienta un poco más el sabor de una típica hamburguesa clásica eso es lo único por resaltar pero tiene un excelente excelente sabor y ese crocar de la tocineta me mató la verdad es que me gustó muchísimo familia hogar dulce hogar esto ha sido todo hasta el día de hoy espero que hayas disfrutado muchísimo este vídeo que te haya encantado no olvides suscribirte canal y compartir este vídeo con todo pero con todos tus amigos por aquí te dejo mis redes sociales para como siempre me sigas y estés conectado conmigo y con todas mis historias viendo más te quiero mucho le mando un abrazo y como siempre nos vemos en la próxima chao no 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 no